Prepárate para descubrir las mentiras. En estéreo. Mentiras en estéril. Alfa Radio. Te da la oportunidad de estar en el show. El show. De origen. En su visita a Ecuador. Solo llámanos e inscríbete acertando las preguntas de verdadero o falso. Verdadero o falso. Además, ganas y dígis, jarros, DJ Kers, y stickers del grupo Revelación desde dos mil diez. Origen. Todos los años. No olvides pedir tus temas. Mentiras en estéreo y coexisten. Mentiras en estéreo. Solo en Alfa Radio. Somos amigos.